Música de mi tierra Solo tu riqueza cantaría Ya que por tu sueño caminaré Hoy de pronto vuelve a partir Para que calmaras de sufrir Música de mi tierra Solo por tu amor soy un salito Solo por tu amor yo me moriré Porque el viento sabe chorito lindo Cuanto te quiero